plegaria el arte de creer prefacio la plegaria es la llave maestra una llave puede servir para una puerta de una casa pero cuando sirve para todas las puertas puede bien ser llamada llave maestra tal llave y no menos es la plegaria para todos los problemas terrenales 1 ley de reversibilidad reza por mi alma más cosas son hechas por la oración que lo que este mundo sueña tenesón la plegaria es un arte y requiere práctica el primer requisito es una imaginación controlada vanas repeticiones son extrañas a la plegaria su ejercicio requiere tranquilidad y paz mental no uses vanas repeticiones pues la plegaria es hecha en secreto y tu padre que ve en el secreto te recompensará abiertamente las ceremonias que son comúnmente usadas en la oración son meras supersticiones y han sido inventadas para darle a la plegaria un aire de solemnidad aquellos que practican el arte de la plegaria son a menudo ignorantes de las leyes que la controlan atribuyen los resultados obtenidos a las ceremonias y confunden la letra con el espíritu la esencia de la plegaria es la fe pero la fe debe ser permeada con entendimiento para darle esa cualidad activa que no posee por sí sola por eso logra sabiduría y con todo tu poder logra entendimiento este libro es un intento de reducir lo desconocido a lo conocido señalando las condiciones por las cuales las plegarias son respondidas y sin las cuales no pueden ser respondidas define las condiciones que gobiernan la plegaria en leyes que son simplemente una generalización de nuestras observaciones la ley universal de reversibilidad es el fundamento sobre el cual estas afirmaciones están basadas el movimiento mecánico causado por el habla fue conocido por largo tiempo antes de que nadie soñara la posibilidad de una transformación inversa esto es la reproducción del habla por el movimiento mecánico el fonógrafo por largo tiempo la electricidad fue producida por fricción sin pensar que la fricción a su vez podía ser producida por la electricidad sea que el hombre tiene éxito o no en revertir la transformación de una fuerza él sabe en todo caso que todas las transformaciones de fuerza son reversibles si el calor puede producir movimiento mecánico entonces el movimiento mecánico puede producir el calor si la electricidad produce magnetismo el magnetismo puede también desarrollar corrientes eléctricas si la voz puede causar corrientes ondulatorias entonces esas corrientes pueden reproducir la voz y así seguido causa y efecto energía y materia acción y reacción son lo mismo e interconvertibles esta ley es de la más elevada importancia porque te capacita a prever la transformación inversa una vez que la transformación directa es verificada si tú supieras cómo te sentirías si fueras a alcanzar tu objetivo entonces inversamente sabrías qué estado podrías alcanzar si despertaras en ti mismo tal sentimiento el mandato orar creyendo que ya posee aquello por lo que heresas está basado sobre el conocimiento de la ley de transformación inversa si tu plegaria realizada produce en ti un sentimiento definido o un estado de conciencia entonces inversamente ese particular sentimiento o estado de conciencia debe producir la realización de tu plegaria puesto que todas las transformaciones de fuerzas son reversibles deberías siempre asumir el sentimiento de tu deseo cumplido deberías despertar dentro de ti el sentimiento de que tú eres y tienes eso que hasta el momento deseaste ser y poseer esto se hace fácilmente contemplando la dicha que sería tuya si tu objetivo fuera un hecho logrado de manera que vives te mueves y tienes tu ser en el sentimiento de que tu deseo está realizado el sentimiento del deseo cumplido si es asumido y sostenido debe objetivizar el estado que habría creado esta ley explica por qué fe es la sustancia de las cosas en esperanza la evidencia de las cosas no vistas y por qué él llamó cosas que no se ven como si lo fueran y las cosas que no se veían se vieron asume el sentimiento de tu deseo cumplido y continúa sintiendo que está cumplido hasta que eso que sientes se objetivice a sí mismo si un hecho físico puede producir un estado psicológico un estado psicológico puede producir un hecho físico si el efecto a puede ser producido por la causa b entonces inversamente el efecto b puede ser producido por la causa a por eso te digo cualquiera sea tu deseo cuando oras cree que ya lo has recibido y lo tendrás 2 naturaleza dual de la conciencia un claro concepto de la naturaleza dual de la conciencia del hombre debe ser la base de toda plegaria verdadera la conciencia incluye una subconciencia así como una parte consciente la parte infinitamente más grande de la conciencia yace bajo la esfera de la conciencia objetiva el subconsciente es la parte más importante de la conciencia es la causa de la acción voluntaria el subconsciente es lo que el hombre es el consciente es lo que el hombre conoce yo y mi padre somos uno pero mi padre es más grande que yo el consciente y el subconsciente son uno pero el subconsciente es más grande que el consciente yo por mí mismo no puedo hacer nada el padre dentro de mí él hace el trabajo yo conciencia objetiva por mí mismo nada puedo hacer el padre el subconsciente él hace el trabajo el subconsciente es eso en lo cual todo es conocido en lo cual todo es posible a lo cual todo va de lo cual todo viene que pertenece a todos al cual todos tienen acceso eso de lo que somos conscientes está construido de aquello de lo que no somos conscientes nuestras asunciones subconscientes no solamente influencian nuestro comportamiento sino que también conforman el patrón de nuestra existencia objetiva ellos a solas tienen el poder de decir hagamos al hombre manifestación objetiva a nuestra imagen y semejanza la totalidad de la creación está dormida dentro de la profundidad del hombre y es despertada a la existencia objetiva por sus asunciones subconscientes dentro de esa vacuidad que llamamos sueño hay una conciencia en indormitante vigilancia y mientras el cuerpo duerme este ser indormiente libera desde la casa del tesoro de la eternidad las asunciones subconscientes del hombre la plegaria es la llave que abre el almacén infinito pruébame ahora por medio de esto dijo el señor de las huestes si no te abriré las ventanales del cielo y derramaré tanta bendición sobre ti que no habrá espacio bastante para recibirla la plegaria modifica o cambia completamente nuestras asunciones subconscientes y un cambio de asunción es un cambio de expresión la mente consciente razona inductivamente por observación experiencia y educación por eso encuentra difícil creer lo que los cinco sentidos y la razón inductiva niegan el subconsciente razona deductivamente y nunca se interesa por la verdad o falsedad de la premisa sino que procede sobre la asunción de la propiedad de la premisa y objetiviza resultados que son conscientes con la premisa esta distinción debe ser vista claramente por todos quienes quisieran dominar el arte del orar no se puede obtener una verdadera comprensión de la ciencia de la plegaria hasta que las leyes que gobiernan la naturaleza dual de la conciencia sean entendidas y la importancia del subconsciente captada la plegaria el arte de creer lo que los sentidos niegan trata casi por entero con el subconsciente a través de la plegaria el subconsciente es sugerido a la aceptación del deseo cumplido y razonando deductivamente lógicamente lo despliega a su fin legítimo más grande es el que está en ti que el que está en el mundo la mente subjetiva es la conciencia difusa que anima el mundo es el espíritu que originó la vida en toda sustancia hay una única alma la mente subjetiva a través de toda la creación corre esta indivisa mente subjetiva pensamiento y sentimiento fundidos en creencias imprimen modificaciones en ella la cargan con una misión la cual fielmente ejecuta la mente consciente origina premisas la mente subjetiva las despliega a sus términos lógicos si la mente subjetiva no fuera tan limitada en su iniciativo poder de razonamiento el hombre objetivo no podría ser tenido por responsable de sus acciones en el mundo el hombre transmite ideas al subconsciente a través de sus sentimientos el subconsciente transmite ideas de mente a mente a través de telepatía tus convicciones no expresadas sobre otros les son transmitidas sin su conocimiento consciente o consentimiento y si son subconscientemente aceptadas por ellos influenciarán su comportamiento las únicas ideas que ellos subconscientemente rechazan son tus ideas de ellos que no podrían desear que fueran verdad de nadie lo que sea que pudieran desear para otros puede ser creído de ellos y por la ley de creencia que gobierna el razonamiento subjetivo están obligados a aceptarlo subjetivamente y por eso a expresarlo objetivamente concordantemente la mente subjetiva es completamente controlada por su gestión las ideas son mejor sugeridas cuando la mente objetiva es parcialmente subjetiva esto es cuando los sentidos objetivos son disminuidos o mantenidos en suspenso este estado parcialmente subjetivo puede ser mejor descrito como ensueño controlado en cuyo curso la mente está pasiva pero es capaz de funcionar con absorción es una concentración de la atención no debe haber conflicto en tu mente cuando estás orando vuelve de lo que es a lo que debe ser asume el ánimo del deseo cumplido y por la ley universal de reversibilidad realizarás tu deseo 3. imaginación y fe las plegarias no son llevadas a cabo con éxito a menos que haya afinidad entre las mentes consciente y subconsciente del operador esto se hace a través de la imaginación y la fe por el poder de imaginación todos los hombres ciertamente hombres imaginativos están por siempre lanzando encantamientos y todos los hombres especialmente hombres poco imaginativos están continuamente pasando bajo su poder podemos jamás estar seguros que no fue nuestra madre mientras nos surcía los calcetines la que empezó ese sutil cambio en nuestras mentes si yo puedo inintencionalmente lanzar un encantamiento sobre personas no hay razón para dudar de que soy capaz de lanzar intencionalmente un encantamiento mucho más fuerte todo cuanto puede ser visto, tocado, explicado, discutido es al hombre imaginativo nada más que un medio pues él funciona en razón de su imaginación controlada en la profundidad de sí mismo donde toda idea existe en sí misma y no en relación a algo más en él no hay necesidad para las restricciones de la razón pues la única restricción que puede obedecer es el misterioso instinto que le enseña a eliminar todos los estados emocionales distintos al ánimo del deseo cumplido la imaginación y la fe son las únicas facultades de la mente necesarias para crear condiciones objetivas la fe requerida para la operación exitosa de la ley de la conciencia es una fe puramente subjetiva y es alcanzable con la cesación de la oposición activa de parte de la mente objetiva del operador depende de tu habilidad de sentir y aceptar como verdad lo que tus sentidos objetivos niegan ni la pasividad del sujeto ni su acuerdo consciente con tu sugestión son necesarios pues sin su consentimiento o conocimiento se le puede dar una orden subjetiva la cual debe expresar objetivamente es una ley fundamental de la conciencia que por telepatia podemos tener inmediata comunión con otro para establecer afinidad tú llamas al sujeto mentalmente enfocas tu atención en él y mentalmente gritas su nombre como harías si trataras de atraer la atención de alguien imagina que él te ha respondido y mentalmente oye su voz represéntatelo interiormente en el estado que quieres que obtenga entonces imagina que te está diciendo en el tono de una conversación ordinaria lo que tú quieres oír respóndele mentalmente cuéntale de tu dicha en atestiguar su buena fortuna habiendo mentalmente escuchado con toda la distintividad de lo real aquello que quisiste huir y habiéndote emocionado con las noticias escuchadas vuelve a tu conciencia objetiva tu conversación subjetiva debe despertar eso que afirmó decretarás una cosa y será establecida en ti no es una fuerte voluntad la que envía la palabra subjetiva en su misión tanto como un claro pensamiento y sentimiento de la verdad del estado afirmado cuando creencia y voluntad están en conflicto la creencia pense invariablemente no por fuerza no por poder sino por mi espíritu dijo el señor de las huestes no es lo que quieres lo que atraes atraes lo que crees verdadero por eso entra en el espíritu de esas conversaciones mentales y dales el mismo grado de realidad que concederías a una conversación telefónica si puedes creer todas las cosas son posibles a quien cree por eso te digo lo que sea que desees cuando ores cree que ya las recibiste y las tendrás la aceptación del fin manda los medios y la más sabia reflexión no podría planear medios más efectivos que aquellos que son ordenados por la aceptación del fin háblales mentalmente a tus amigos como si tus deseos para ellos estuvieran ya realizados la imaginación es el comienzo del crecimiento de todas las formas y la fe es la sustancia de la cual están formadas por imaginación eso que existe latentemente o que duerme dentro de lo profundo de la conciencia es despertado y dado forma las curas atribuidas a la influencia de ciertas medicinas reliquias y lugares son los efectos de la imaginación y la fe el poder creativo no está en el espíritu que está en ellas está en el espíritu con que ellas son aceptadas la letra mata pero el espíritu da vida la mente subjetiva es completamente controlada por su gestión entonces sea que el objeto de tu fe es verdadero o falso obtendrás los mismos resultados no hay nada deplorable en la teoría de la medicina o en las afirmaciones del clero sobre sus reliquias y lugares santos la mente subjetiva del paciente acepta la sugestión de la salud condicionada a tales estados y tan pronto como esas condiciones se dan procede a realizar la salud de acuerdo a tu fe que sea hecho en ti pues todas las cosas son posibles a quien cree la expectación confiada de un estado es el medio más potente de producirlo la expectación confiada de un cura hace aquello que ningún tratamiento médico puede lograr el fracaso se debe siempre a una autosugestión antagónica por el paciente surgiendo de la duda objetiva sobre el poder de la medicina o la reliquia o de la duda sobre la verdad de la teoría muchos de nosotros sea por muy poca emoción o por demasiado intelecto siendo ambos obstáculos al paso en el camino de la plegaria no podemos creer aquello que nuestros sentidos niegan forzarnos a creer terminará en mayor duda para evitar tales contra sugestiones el paciente debe estar inavisado objetivamente de las sugestiones que se hacen para él el método de sanación o de influencia del comportamiento de otros más efectivo consiste en lo que se conoce como el tratamiento silencioso o ausente cuando el sujeto no está al corriente objetivamente de la sugestión que le es dirigida no hay posibilidad de que establezca una creencia antagónica no es necesario que el paciente sepa objetivamente que se está haciendo algo por él por lo que se sabe de los procesos de razonamiento subjetivo y objetivo es mejor que él no sepa objetivamente sobre aquello que está siendo hecho para él cuanto más en la ignorancia de la sugestión es mantenida la mente objetiva mejor la mente subjetiva va a llevar a cabo sus funciones el sujeto subconsciente acepta la sugestión y piensa que él la origina probando la verdad del dicho de Spinoza de que no conocemos las causas que determinan nuestras acciones la mente subconsciente es el conductor universal que el operador modifica con sus pensamientos y sentimientos los estados visibles son bien los efectos vibratorios de vibraciones subconscientes dentro de ti o son las causas vibratorias de correspondientes vibraciones dentro de ti un hombre disciplinado nunca les permite ser causas a menos que despierten en el estado de conciencia deseables con conocimiento de la ley de reversibilidad el hombre disciplinado transforma su mundo imaginando y sintiendo solo lo que es digno y de buena estima la bella idea que él despierta dentro de sí mismo no fallará en evocar su afinidad en otros él sabe que el salvador del mundo no es un hombre sino la manifestación que lo salvaría el salvador del enfermo es la salud el salvador del hambriento es el alimento el salvador del sediento es el agua él camina en la compañía del salvador asumiendo el sentimiento de su deseo cumplido por las leyes de reversibilidad que todas las transformaciones de fuerzas son reversibles la energía o sentimiento despertado se transforma a sí mismo en el estado imaginado él nunca espera cuatro meses por la cosecha si en cuatro meses la cosecha despertará en él un estado de dicha entonces inversamente la dicha de la cosecha ahora despertará la cosecha ahora ahora es el tiempo aceptable de dar belleza por cenizas dicha por lamento alabanza por el espíritu de la gravedad que ellos pueden ser llamados árboles de la rectitud y la plantación del señor que él pueda ser glorificado cuatro ensueño controlado todo el mundo es susceptible a las mismas leyes psicológicas que gobiernan al sujeto hipnótico ordinario él es susceptible al control por su gestión en hipnosis los sentidos objetivos están parcial o totalmente suspendidos sin embargo no importa cuán profundamente los sentidos objetivos están cerrados en hipnosis las facultades subjetivas están alerta y el sujeto reconoce todo lo que ocurre a su alrededor la actividad y poder de la mente subjetiva son proporcionales al dormitar de la mente objetiva las sugestiones que parecen carentes de poder cuando son presentadas directamente a la conciencia objetiva son altamente eficaces cuando el sujeto está en estado hipnótico el estado hipnótico es simplemente ser inconsciente objetivamente en hipnotismo la mente consciente es puesta a dormir y los poderes subconscientes son expuestos para ser directamente accedidos por su gestión es fácil ver de esto si aceptas la verdad de la sugestión mental que cualquiera no consciente objetivamente de ti está en un profundo estado hipnótico en relación a ti por eso no maldigas al monarca ni en tu pensamiento y no maldigas al rico en tu recámara pues un pajarillo del aire llevará la voz y eso que tiene alas expondrá el asunto lo que tú sinceramente crees verdad de otro eso despiertas dentro de él nadie necesita ser puesto en trance a la manera ordinaria para ser ayudado si el sujeto está inavisado conscientemente de la sugestión y si la sugestión es dada con convicción y aceptada confiadamente por el operador como verdadera entonces tienes el contexto ideal para una plegaria exitosa represéntate mentalmente el sujeto como si ya hubiera hecho lo que deseas que haga háblale mentalmente y congratulale por haber hecho lo que quieres que haga mentalmente obsérvalo en el estado que quieres que obtenga dentro del círculo de su acción cada palabra hablada subjetivamente despierta objetivamente lo que afirma la incredulidad de parte del sujeto no es una traba cuando tú estás en control de la ensoñación valiente afirmación de tu parte mientras estás en un estado parcialmente subjetivo despierta lo que afirma autoconfianza de tu parte y la completa creencia en la verdad de tu acerción mental son todo lo que se necesita para producir resultados visualiza el sujeto e imagina que oyes su voz esto establece contacto con su mente subjetiva entonces imagina que te está diciendo lo que tú quieres oír si quieres mandarle palabras de salud y riqueza entonces imagina que él te está diciendo nunca me he sentido mejor y nunca he tenido más y mentalmente cuéntale de tu dicha en ser testigo de su buena fortuna imagina que ves y escuchas su dicha una conversación mental con la imagen subjetiva de otro debe ser de tal manera que no exprese la menor duda sobre la verdad de lo que escuchas y dices si tienes la mínima idea de que no crees lo que has imaginado que has escuchado o visto el sujeto no cumplirá pues tu mente subjetiva transmitirá sólo tus ideas fijas sólo ideas fijadas pueden despertar su vibración al correlato en aquellos a los que se dirigen en el ensueño controlado las ideas deben ser sugeridas con el máximo cuidado si no controlas tu imaginación en el ensueño tu imaginación te controlará a ti lo que sea que sugieres con confianza es ley para la mente subjetiva está bajo obligación de objetivizar aquello que mentalmente afirmas el sujeto no solamente ejecuta el estado afirmado sino que lo hace como si la decisión se hubiera producido por sí misma o la idea hubiera sido originada por él control del subconsciente es dominio sobre todo cada estado obedece al control de la propia mente el control del subconsciente se logra a través del control de tus creencias el que a su vez es el todopoderoso factor en la producción de estados visibles imaginación y fe son los secretos de la creación 5 ley de transmisión del pensamiento él envió su palabra y los sanó y los liberó de sus destrucciones él transmitió la conciencia de salud y despertó su correlativo vibracional en aquel a quien le fue dirigido él mentalmente se representó al sujeto en un estado de salud e imaginó escuchar al sujeto confirmarlo pues ninguna palabra de Dios será sin poder por eso mantén firme el patrón de palabras saludables que has escuchado para orar exitosamente debes tener objetivos claramente definidos debes saber qué quieres antes de pedir por ello debes saber qué quieres antes de que puedas sentir que lo tienes y la plegaria es el sentimiento del deseo cumplido no importa lo que sea que buscas con una plegaria a dónde está o a quien concierne no tienes más que hacer que convencerte de la verdad de aquello que quieres ver manifestado cuando emerges de la plegaria ya no buscas más pues has se ha sorrado correctamente asumido subconscientemente de la realidad del estado buscado y por la ley de reversibilidad tu asunción subconsciente debe objetivizar aquello que afirma para transmitir una fuerza debes tener un conductor puedes emplear un cable un chorro de agua una corriente de aire un rayo de luz o cualquier otro intermediario el principio del fotofono o la transmisión de la voz por la luz te ayudará a entender la transmisión del pensamiento o el enviar una palabra para sanar a otro hay una fuerte analogía entre una voz hablada y una voz mental pensar es hablar bajo hablar es pensar en alto el principio del fotofono es este un rayo de luz es reflejado en un espejo y proyectado a un receptor en un punto distante tras el espejo hay un micrófono hablando al micrófono causas que el espejo vibre un espejo vibrante modifica la luz reflejada en este la luz modificada tiene que transportar tu habla no como habla sino como es representada en su correlato mecánico esta alcanza la estación distante y golpea sobre un disco en el receptor causa que el disco vibre de acuerdo a la modificación que experimenta y reproduce tu voz yo soy la luz del mundo yo soy el conocimiento de que yo existo es una luz por medio de la cual lo que pasa en mi mente es hecho visible la memoria o mi habilidad de ver mentalmente lo que no está objetivamente presente prueba que mi mente es un espejo y tan sensible que puede reflejar un pensamiento la repercepción de una imagen en la memoria no difiere en manera alguna como acto visual de la percepción de mi imagen en un espejo el mismo principio del ver está presente en ambas tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas hablando mentalmente a la imagen subjetiva en tu mente causas la vibración del espejo de tu mente tu mente vibrando modifica la luz de la conciencia reflejada en ella la modificada luz de la conciencia alcanzada a aquel hacia quien es dirigida y golpea en el espejo de su mente causa que su mente vibre de acuerdo a la modificación que experimenta así reproduce en el aquello que fue mentalmente afirmado por ti tus creencias tus fijadas actitudes mentales constantemente modifican tu conciencia como esta es reflejada en el espejo de tu mente tu conciencia modificada por tus creencias se objetiviza a sí misma en las condiciones de tu mundo para cambiar el mundo debes primero cambiar tu concepto del mismo para cambiar a un hombre debes cambiar tu concepto de él debes creer que es el hombre que quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera todos los hombres son suficientemente sensibles para reproducir tus creencias sobre ellos por eso si tu palabra no es reproducida visiblemente en aquel a quien es enviada la causa hay que hallarla en ti no en el sujeto tan pronto como crees en la verdad del estado afirmado los resultados siguen todos pueden ser transformados todo pensamiento puede ser transmitido todo pensamiento puede tomar cuerpo visiblemente las palabras subjetivas asunciones subconscientes despiertan aquello que afirman ellas están vivas y activas y no habrán de volver a mi vacías sino que habrán de lograr aquello que me complace y habrán de prosperar en aquello por lo que las envié ellas están dotadas con la inteligencia relativa a su misión y persistirán hasta que el objeto de su existencia se realice ellas persisten hasta que despiertan el correlato vibracional de sí mismas en aquel hacia quien son dirigidas pero en el momento en que el objeto de su creación es logrado ellas cesan de ser la palabra hablada subjetivamente en tranquila confianza despertará siempre un estado correspondiente en aquel por quien fue hablada pero en el momento en que su tarea es lograda cesa de ser permitiendo a aquel en quien el estado es realizado el permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior cualquier estado que tiene tu atención sostiene tu vida por eso volverte atento a un estado anterior es volver a esta condición nada puede ser añadido al hombre pues la totalidad de la creación está ya perfeccionada en su interior el reino de los cielos está dentro de ti el hombre nada puede recibir excepto que se le dé desde el cielo el cielo es tu subconsciente ni siquiera una insolación es dada desde fuera los rayos de afuera solo despiertan los correspondientes rayos adentro si los rayos ardientes no estuvieran contenidos dentro del hombre todos los rayos del universo concentrados no podrían quemarle si los tonos de la salud no estuvieran contenidos dentro de la conciencia de aquel de quien se afirman no podrían ser vibrados por la palabra que es envidiada tú no das a otro realmente tú resucitas aquello que está dormido en él la damisela no está muerta sino dormida la muerte es meramente un dormir y un olvidar edad y decadencia son el sueño no la muerte de la juventud y la salud el reconocimiento de un estado lo hace vibrar o despertar la distancia como es captada por tus sentidos objetivos no existe para la mente subjetiva si tomo las alas de la mañana y habito en las partes más remotas del mar incluso ahí tu mano me habrá de guiar tiempo y espacio son condiciones del pensamiento la imaginación puede trascenderlos y moverse en un tiempo y espacio psicológico aunque separado físicamente de un lugar por miles de kilómetros puedes mentalmente vivir en el distante lugar como si fuera aquí tu imaginación puede fácilmente transformar invierno en verano nueva york en florida y así seguido sea que el objeto de tu deseo está cerca o lejos los resultados serán los mismos subjetivamente el objeto de tu deseo no está nunca lejos su intensa cercanía lo hace remoto a la observación de los sentidos mora en la conciencia y la conciencia está más próxima que el aliento y más cercana que las manos y los pies la conciencia es la sola y única realidad todos los fenómenos son formados de la misma sustancia vibrando a diferente taza todo es conciencia modificada por la creencia de la conciencia yo como hombre vine y a la conciencia yo como hombre vuelvo en la conciencia todo existe subjetivamente y es despertado a su existencia objetiva por la creencia la única cosa que nos previene de hacer una exitosa impresión subjetiva en alguien a gran distancia o de transformar ahí en aquí es nuestro hábito de contemplar el espacio como un obstáculo un amigo a miles de kilómetros está enraizado en tu conciencia a través de tus ideas fijas sobre él pensar en él y representártelo interiormente en el estado que le deseas confiado de que esta imagen subjetiva es tan verdadera como si estuviera ya objetivizada despierta en él un estado correspondiente que debe objetivizar los resultados serán tan obvios como oculta fue la causa el sujeto expresará el estado despertado dentro de sí y permanecerá inconsciente de la verdadera causa de su acción tu ilusión de libre albedrío no es sino ignorancia de las causas que te hacen actuar las oraciones dependen de tu actual mental para su éxito y no de la actitud del sujeto el sujeto no tiene poder para resistir tus controladas y subjetivas ideas sobre él a menos que el estado afirmado por ti como verdadero en él sea un estado que él es incapaz de desear como verdadero de otro en tal caso vuelve a ti el remitente y se realizará a sí mismo en ti provisto de que la idea sea aceptable el éxito depende enteramente del operador no de los sujetos quienes como agujas de una brújula en sus ejes son bien indiferentes a qué dirección eliges darles si tu idea fijada no es subjetivamente aceptada por aquel a quien es dirigida esta rebota hacia ti de quien provino quien es el que os herirá si sois seguidores de aquello que es bueno he sido joven y ahora soy viejo y aún no he visto al erecto abandonado ni a su semilla rogar por pan no habrá mal que ocurra al que es justo nada nos sucede que no sea de nuestra propia naturaleza una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra será dañada por su rebote si fracasa en lograr la subconsciente aceptación de la otra como siembres así recogerás aún más lo que puedes desear y creer de otro puede ser deseado y creído de ti y no tienes poder para rechazarlo si quien lo desea para ti lo acepta como verdadero de ti el único poder para rechazar una palabra subjetiva es ser incapaz de desear un estado similar en otro dar presupone la habilidad de recibir la posibilidad de imprimir una idea sobre otra mente presupone la habilidad de esa mente de recibir esa impresión los ilusos explotan el mundo los sabios lo transfiguran es de la más alta sabiduría saber que en el universo viviente no hay otro destino que el creado por la imaginación del hombre no hay influencia fuera de la mente del hombre cualesquiera cosas son bonitas cualesquiera cosas son de buena estima si ha de haber virtud alguna y si ha de haber algún elogio piensa en estas cosas nunca aceptes como verdad de otro aquello que no quisieras que fuera verdad de ti para despertar un estado dentro de otro primero debe estar despierto dentro de ti el estado que transmitirías a otro puede ser transmitido solamente si es creído por ti por eso dar es recibir no puedes dar lo que no tienes y solo tienes lo que crees así creer un estado como verdadero de otro no solamente despierta ese estado dentro del otro sino que lo hace vivo dentro de ti eres es lo que crees da y recibirás a plena medida fluyendo y rebusando dar es simplemente creer pues lo que verdaderamente crees de otros lo despiertas dentro de ellos el estado vibratorio transmitido por tu creencia persiste hasta que despierta su vibración correspondiente en el de quien es creído pero antes de que pueda ser transmitido debe primero estar despierto dentro de la conciencia del transmisor lo que sea que está despierto dentro de tu conciencia eso eres sea que la creencia es relativa a uno mismo o a otro no importa pues el creyente es definido por la suma total de sus creencias o asunciones subconscientes como un hombre piensa en su corazón en la profundidad subconsciente de su mismo así es él descarta las apariencias y afirma subjetivamente como verdad aquello que deseas que sea verdad esto despierta en ti el tono del estado afirmado el cual a su vez se realiza a sí mismo en ti y en aquel de quien es afirmado da y recibirás las creencias invariablemente despiertan eso que afirman el mundo es un espejo en el cual cada uno se ve a sí mismo reflejado el mundo objetivo refleja las creencias de la mente subjetiva algunas gentes son auto impresionadas mejor por medio de imágenes visuales otras por sonidos mentales y aún otras por acciones mentales la forma de actividad mental que permite al poder total de tu atención ser enfocado en una dirección elegida es la que hay que cultivar hasta que puedas traer todas simultáneamente a emplearse en tu objetivo si tuvieras alguna dificultad en entender los términos imágenes visuales sonidos mentales y acciones mentales he aquí una ilustración que debería hacer claros sus significados a imagina que veo una pieza de música no sabiendo nada en absoluto sobre notación musical la impresión en su mente es puramente una imagen visual ve imagina que ve la misma pieza pero él puede leer la música y puede imaginar cómo sonaría tocada en un piano esa imaginación es sonido mental se también lee música y es un pianista al ir leyendo él se imagina tocando la pieza la acción imaginaria es acción mental imágenes visuales sonidos mentales y acciones mentales son creaciones de tu imaginación y aunque parecen venir de afuera realmente vienen de dentro de ti se mueven como movidas por otro pero en realidad están activadas por tu propio espíritu desde el almacén mágico de la imaginación son proyectadas en el espacio por la misma ley vibracional que gobierna el envío de una voz o imagen habla e imágenes son proyectadas no como habla o imágenes sino como correlatos vibratorios la mente subjetiva vibra de acuerdo a las modificaciones que experimenta por el pensamiento y sentimientos del operador el estado visible creado es el efecto de las vibraciones subjetivas un sentimiento es siempre acompañado por una vibración correspondiente esto es un cambio en expresión o sensación en el operador no hay pensamiento o sentimientos en expresión no importa cuán inmóvil tú pareces estar si reflexionas con cualquier grado de intensidad siempre hay una ejecución de ligeros movimientos musculares el ojo aunque cerrado sigue los movimientos de los objetos imaginarios y la pupila es dilatada o contraída de acuerdo a la brillantez o a la lejanía de sus objetos la respiración es acelerada o enlentecida de acuerdo al curso de tus pensamientos los músculos se contraen correspondientemente a tus movimientos mentales este cambio de vibración persiste hasta que despierta una vibración correspondiente en el sujeto vibración que entonces se expresa a sí misma en un hecho físico y la palabra se hizo carne la energía como ves en el caso de la radio es transmitida y recibida en un campo un lugar donde cambios en el espacio ocurren el campo y la energía son uno e inseparables el pensador y el pensamiento el operador y el sujeto la energía y el campo son uno si estuvieras bastante silente para escuchar el sonido de tus creencias sabrías qué se quiere decir con la música de las esferas los sonidos mentales que escuchas en plegaria como viniendo de afuera son realmente producidos por ti mismo la auto observación revelará este hecho como la música de las esferas es definida como la armonía escuchada solamente por los dioses y se supone que está producida por el movimiento de las esferas celestiales así también es la armonía que por otros escuchas subjetivamente escuchada solo por ti y es producida por el movimiento de tus pensamientos y sentimientos en el verdadero reino o cielo dentro de ti 6 buenas nuevas qué bellos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas que propaga la paz que trae nuevas de bien que propaga la salvación un modo muy efectivo de traer buenas nuevas a otro es llamar ante el ojo de tu mente la imagen subjetiva de la persona que deseas ayudar y hacerle afirmar que ha hecho aquello que deseaste que hiciera mentalmente escúchale decirte que lo ha hecho esto despierta en él el correlato vibracional del estado afirmado vibración que persiste hasta que su misión se cumpla no importa qué es lo que deseas que sea hecho o a quién seleccionaste para hacerlo tan pronto como subjetivamente afirmas que está hecho los resultados siguen el fracaso sólo puede resultar si tú fallas en aceptar la verdad de tu aserción o si el estado afirmado no sería deseado por el sujeto para sí mismo o para otro en el último caso el estado se realizaría a sí mismo en ti el operador el hábito aparentemente inofensivo de hablarse a uno mismo es la forma más fructífera de plegaria una disputa con la imagen subjetiva de otro es la forma más segura de rezar por una disputa estás pidiendo ser ofendido por el otro cuando te lo encuentres físicamente él está obligado a actuar de manera displicente hacia ti a menos que antes del encuentro contracomandes o modifiques tu pedido afirmando subjetivamente un cambio desafortunadamente el hombre olvida sus discusiones subjetivas sus diarias conversaciones mentales con otros y así está perplejo por una explicación de los conflictos y desfortunios de su vida como las discusiones mentales producen conflictos asimismo las conversaciones mentales felices producen correspondientes estados visibles de buenas nuevas el hombre se crea a sí mismo desde su propia imaginación si el estado deseado es para ti mismo y hayas difícil aceptar como verdadero lo que tus sentidos niegan llama ante el ojo de tu mente la imagen subjetiva de un amigo y mentalmente hazle afirmar que eres aquello que deseas ser esto establece en él sin su consentimiento o conocimiento consciente la asunción de que tú eres eso que él mentalmente afirmó cuya asunción por ser inconscientemente asumida persistirá hasta que cumpla su misión su misión es despertar en ti su correlato vibratorio vibración que cuando despierta en ti se realiza a sí misma como un hecho objetivo otro modo muy efectivo de orar por uno mismo es usar la fórmula de Job quien encontró que su propia captividad fue terminada en tanto oro por sus amigos fija tu atención en un amigo y haz la imaginaria voz de tu amigo decirte que él es o posee aquello que es comparable a eso que deseas tu ser o poseer en lo que tú mentalmente le escuchas y le ves siente la emoción de su buena fortuna y sinceramente desea le bien esto despierta en él la correspondiente vibración del estado afirmado vibración que debe entonces objetivizarse así misma como un hecho físico descubrirás la verdad de la declaración benditos son los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia la cualidad de merced es doblemente bendita bendice a quien la toma y a quien la da el bien que subjetivamente aceptas como verdadero de otros no solamente será expresado por ellos sino que una plena porción será realizada por ti las transformaciones no son nunca totales la fuerza a es siempre transformada en más que una fuerza b un golpe de martillo produce una incisión mecánica sino también calor electricidad un sonido un cambio magnético y así seguido el correlato vibratorio en el sujeto no es la entera transformación del sentimiento comunicado el don transmitido a otro es como la medida divina fluyendo a presión batida entre sí rebosando por arriba de manera que después de que los cinco mil son alimentados de los cinco panes y los dos pescados doce canastos llenos quedan sobrando siete la más grande plegaria la imaginación es el comienzo de la creación tú imaginas lo que deseas y entonces lo crees verdadero cada sueño podría ser realizado por aquellos suficientemente autodisciplinados para creerlo la gente es lo que eliges hacer de ella un hombre es de acuerdo a la manera en que lo miras debes mirarle con ojos distintos antes de que objetivice el cambio dos hombres miraban desde los barrotes de la prisión uno vio el lodo y el otro vio las estrellas hace siglos Isaías preguntó quién es ciego sino mi serviente o sordo como el mensajero que envié quién es ciego como el que es perfecto y ciego como el siervo del señor el hombre perfecto juzga no por las apariencias sino que juzga rectamente él ve a otros como él desea que sean él escucha solo lo que quiere escuchar él ve solo el bien en otros en él no hay condenación pues él transforma el mundo con su ver y escuchar el rey que se sienta en el trono escampa el mal con su ojo la simpatía por las cosas vivas acuerdo con las limitaciones humanas no está en la conciencia del rey porque él ha aprendido a separar sus falsos conceptos de su verdadero ser para él la pobreza no es sino el sueño de la riqueza él no ve gusanos de seda sino pintorescas mariposas a punto de ser no invierno sino durmiendo verano no hombre en creencia sino Jesús en sueño Jesús de Nazaret quien escampó el mal con su ojo está dormido en la imaginación de todo hombre y desde su propia imaginación el hombre debe despertarle afirmando subjetivamente yo soy Jesús entonces y sólo entonces verá él a Jesús pues el hombre sólo puede ver lo que está despierto dentro de sí la santa matriz es la imaginación del hombre el santo infante es ese concepto de sí mismo que encaja con la definición de perfección de Isaías atiende bien las palabras de san agustín demasiado tarde te he amado pues mira tú estabas adentro y fue afuera que te busqué es a ti propia conciencia a la que debes volverte como la única realidad ahí y sólo ahí despiertas aquello que está dormido aunque Cristo mil veces en Belén naciera si él no nace en ti tu alma está aún perdida nuestro comportamiento es influido por nuestra asunción subconsciente respetando nuestro propio rango social e intelectual y el de ese a quien nos dirigimos busquemos y evoquemos el mayor rango y el más noble de todos es ese que desviste al hombre de su mortalidad y le viste de su verana gloria inmortal asumamos el sentimiento yo soy Cristo y todo nuestro comportamiento cambiará sutil e inconscientemente de acuerdo con esa asunción nuestras asunciones subconscientes continuamente se externalizan a sí mismas tal que otros puedan conscientemente vernos como nosotros nos vemos subconscientemente a nosotros mismos y decirnos por sus acciones lo que hemos subconscientemente asumido que somos por eso asumamos el sentimiento yo soy Cristo hasta que nuestra declaración consciente se vuelva nuestra asunción subconsciente de que todos nosotros a cara descubierta contemplando como un cristal la gloria del Señor somos convertidos en esa misma imagen de gloria en gloria dejemos a Dios despertar y a sus enemigos ser destruidos no hay plegaria más grande para el hombre fin de gloria de gloria